La pelota que es controlada por Núñez, la tiene el número 9, juega Darwin Darwin se apoya ahora en dirección de Vinia, Vinia prefiere entregar para Cáceres Maneja el número 22, la tiene Cáceres, Cáceres toca por derecha Va saliendo con la pelota Nández, Nández para Vinia Vinia mete hacia adelante, va a recibir la pelota Uruguay Atención porque se viene al avance la ceneste Se viene con la pelota ahora Uruguay con Araujo Araujo juega el área, vino para Darwin de la cruz, está Gol, gol, uruguayo de la cruz el número 7 Era una jugada realmente formidable, a puro toque Llegó Uruguay hasta el corazón del área de Chile Y allí de la cruz, la mandó a guardar para poner el grito de gol Merecido por lo que era el partido, merecido por lo que era Uruguay Pasa a ganar la celeste en el centenario Nicolás de la cruz, 1 para Uruguay, 0 para Chile Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Un golazo de la selección uruguaya de Tiki Tiki Le diría, ahí el que le dio verticalidad fue Manuel Ugarte Que metió un pase soberbio para salir del embudo del fondo de mitad de cancha hacia atrás Con un sencillo pase, usó a todo Uruguay en carrera Con Piquerez que combinó de muy buena manera con Araujo Un buen pase para Darwin Núñez que le metió una pared hermosa Para que de la cruz defina de cara ante el golero Golazo de Uruguay que se pone en ventaja del centenario Ya lo necesitaba la celeste que viene ese toque, esa triangulación Y bien también Darwin Núñez que esa pared magistral para dejar de cara a de la cruz Y este remató a placer para concretar el primer tanto de Uruguay Ya lo merecía, ya lo buscaba la celeste, ahora cambia la cosa Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemideonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Y se viene de vuelta el ataque Estamos en 46 minutos de juego Uruguay ganándole a Chile por un tanto contra cero Allí va a buscar la pelota En la mitad del terreno de juego el conjunto uruguayo La tiene de la cruz Atención porque va el avance de la celeste Se viene de la cruz, busca compañía Balón por derecha Atención maneja Valverde para acá, para allá El remate Golazo Gol 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 Golazo de Uruguay Valverde 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 número 15 Un remate espectacular Un remate formidable para poner el segundo Para vencer la resistencia de Chile Para que Uruguay se encamina a quedarse con los tres puntos Un golpe anímico para el equipo chileno En el cierre de la primera parte Golazo de Valverde Uruguay 2 Chile 0 Es una fiesta el centenario Es una fiesta el debut de Bielsa Fútbol multimedia La otra manera de vivir el fútbol Otro golazo de la selección uruguaya Ya eran cuatro hombres que atacaban Llega mucha gente a Uruguay Y la verdad que es un golazo de Valverde Pero hay que decir que le hizo la del 30 a Arangui Le amagó con la izquierda Nunca en la vida habrá pateado Valverde de izquierda Arangui Se comió todo en amague Y después de derecha La esquina Esquinó muy bien abajo Cruzado Nada que hacer para el arquero Brian Cortés Uruguay con dos golazos Se va de ventaja al vestuario Se lo dije hoy temprano Era un gol de Valverde Cantado Afuera del área Le dije que Uruguay Tenía que ganar Por un margen abultado Se le va dando Alá Celeste Por ahora que gana Y también gusta 2 a 0 La charrúa Estás escuchando Fútbol Multimedia Por Montemirio Enain.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Señoras y señores Fue el final Se retira con la número 11 Facundo Pelistri De bajo rendimiento Quien ingresa en sus lugares Con la número 10 Brian Rodríguez Allí está el cambio Entonces en Uruguay La pelota la tiene Beranetón Busca el avance Ahora Chile Pero marca Marca en el fondo De la Celeste El balón le cae ahora Suazo Va jugando el número 4 Entrega en corto Para que sea dominada Ahora allí Por el conjunto chileno Perlúñez Termina perdiendo La pelota La roba Uruguay Se viene el avance De la Celeste Va para Darwin Al medio ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Uruguay! ¡Gol! ¡Gol de la Cruz! De la Cruz Nuevamente El número 7 Y nuevamente En una jugada Formidable A puro toque Hasta el fondo De la cancha La arrancó Valverde Se la dio a Darwin Y apareció De la Cruz Para mandarla Guardar Un golazo De Uruguay Que pone el tercero Golea La Celeste En el Centenario 3 para Uruguay 0 para Chile Fútbol Multimedia La otra manera De vivir el fútbol La transición De defensa Ataque En los pies De Federico Valverde Para mí La figura Del partido El número 15 El capitán De la selección Que metió Una corrida Bárbara Habilitó A un Darwin Núñez Solidario En la jornada De hoy En el Centenario No está metiendo Bones Pero ganó Tele Otra asistencia Al hombre Del Liverpool Lo vio venir Solito Al bolita El Nico De la Cruz Que solito Venía Justamente Por el centro Del área Empujó La pelota Hacia la red Uruguay Liquida El partido Superior Partidazo De la Celeste Que gana 3 a 0 Misma receta Se repite Otra vez En carrera Valverde Lo hace correr A Darwin Núñez Y este Otra vez Generoso En la noche De hoy Le da El pase Servido Para que Nico De la Cruz Empujara La pelota Y como dice usted Para mi Liqui Liqui Hace rato Que estaba Aumenta Ahora La goleada Uruguay 3 a 0 Gana Y gusta La Celeste Estás Escuchando Fútbol Multimedia Por montevideo Online Punto Com Punto Uy Y la gran cadena De emisoras En el interior Del país Y al Que